La República Centroamericana de El Salvador recibirá el reconocimiento del sector turístico internacional como país estrella en el X Salón de Turismo Euroal, que se celebrará en junio de 2015 en Torremolinos. El galardón otorgado por el Comité Permanente de esta institución, de entre una terna de países nominados, reconoce la decidida apuesta en la promoción y competitividad turísticas emprendida por este país en 2009, que ha incrementado desde entonces y en casi un 70% la entrada de turistas anuales hasta situarla en cifras superiores a 1,8 millones de visitantes en 2013. El país ya fue galardonado por Euroal en el año 2013 como destino emergente, en línea con el protagonismo creciente que va adquiriendo este destino turístico en los mercados internacionales. Solo en lo que concierne a los primeros seis meses de este año, de enero a junio, El Salvador ha incrementado en un 4,5% la cuota de turismo europeo con respecto al mismo periodo de 2013. El ministro de Turismo salvadoreño, José Napoleón Duarte, se ha referido en declaraciones públicas a que la designación como país estrella en Euroal 2015 es un reconocimiento importante para el país porque demuestra que los esfuerzos de posicionamiento de El Salvador como destino turístico en Europa, principalmente en España, están dando frutos importantes. El Salvador ocupará el espacio central de este Salón Turístico Internacional del 3 al 5 de junio de 2015 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. Euroal cuenta como estrechos colaboradores con la Organización Mundial del Turismo, la Confederación Española de Agencias de Viaje, Turespaña Turismo Andaluz y distintos entes públicos y privados de Andalucía y la provincia de Málaga. En la cita del próximo año, la delegación del Ministerio de Turismo de El Salvador y de los empresarios del sector mostrarán toda su oferta turística, gastronómica y cultural y tomarán parte activa en las ruedas de negocios o workshop, una excelente oportunidad para emprender nuevos contactos y alianzas comerciales con operadores emisores de todo el mundo y seguir posicionando a El Salvador como destino turístico, como ha destacado Duarte.